la infidelidad ocurre por muchas razones ninguna de ellas es buena puede ocurrir por arrogancia por falta de autocontrol debido a que queremos sentirnos adorados heroicos importantes poderosos o amados sucede debido al distanciamiento de la pareja o porque una oportunidad se nos abre llena de tentación emocionante está ahí actúa como si pudiera guardar un secreto o como si no fuera a causar ningún daño cualquiera que sea el motivo de una aventura el coste emocional para las personas y la relación es brutal la infidelidad roba los cimientos sobre los cuales al menos una persona en la relación encontró su lugar sólido y seguro para estar cuestiona todo quienes creemos que somos que creemos que teníamos o por lo que estábamos trabajando nuestra capacidad de amar confiar y nuestra fe en nuestro juicio pero es inteligente perdonar o el infiel siempre será infiel en este vídeo te cuento las aventuras a menudo no se tratan de personas que quieren estar en una relación diferente sino de querer que la relación en la que están sea diferente las relaciones cambian de forma con el tiempo y con ello a veces las necesidades muy humanas que todos tenemos se van quedando atrás estas necesidades incluyen validación amor conexión afecto intimidad y cuidado pero hay muchas más estas necesidades son tan importantes que si no se satisfacen durante demasiado tiempo crearán una ruptura en la relación lo suficientemente amplia como para que otra persona la atraviese y reclame la oportunidad de satisfacer esas necesidades esto no es excusa para tener una aventura pero comprender que la impulsó es clave para poder seguir adelante es una parte fundamental de la curación de la relación y de la reparación de cualquier ruptura cuando se trata de traición aparecen los sentimientos de ira resentimiento decepción e incluso impotencia es una situación que además de generar desconfianza y dolor requiere de un proceso de perdón para recuperar la estabilidad emocional tanto si la relación continúa como si no es necesario trabajar estas emociones ya que superar esta rabia es el primer paso para alcanzar el bienestar podríamos definir el perdón como el proceso que permite el cambio de comportamientos destructivos hacia la persona que ha hecho el daño en primer lugar a otros comportamientos constructivos la aparición de estos comportamientos constructivos es importante porque muchas veces el perdón se entiende solo como el fin de los comportamientos negativos perdonar no significa olvidar el proceso del perdón implica poder recordar el momento del engaño sin que duela más la herida para llegar a este punto no basta solo con decir unas palabras de perdón el trabajo emocional tras la infidelidad es vasto y el paso del tiempo es un factor necesario el perdón rápido no cura la herida y no permite un alivio a largo plazo existen numerosos beneficios emocionales y psicológicos para la persona que perdona entre ellos puedes encontrar mejora en las relaciones con los demás ser capaz de calmar la ira y la rabia inicial del engaño y perdonar hará menos difícil establecer la confianza en futuras relaciones superar la ira es un paso fundamental para construir relaciones saludables y restaurar pensamientos y sentimientos positivos tiene efectos positivos en el corazón como se ve en los estudios del Journal of Social and Personal Relationships en 2012 perdonar puede favorecer la disminución del ritmo cardíaco y la presión arterial ambos factores de prevención de la salud además acabar con el enfado generado por la mentira reduce significativamente el nivel de estrés potencia la salud física y mental perdonar la infidelidad puede ayudar a la persona a mejorar la calidad de sueño reducir los síntomas de ansiedad o depresión y aprender estrategias para gestionar aquellos sentimientos que la traición le ha producido perdonar la infidelidad significa seguir adelante quizás uno de los errores más comunes es pensar que perdonar significa pasar página y continuar con la relación lejos de las segundas oportunidades el acto de perdonar es mucho más complejo y no podemos asumir que la reconciliación sea un resultado seguro de este proceso desde un punto de vista psicológico la reconciliación es un evento potencial pero nunca esencial para perdonar tabac 2012 plantea que el perdón la reconciliación es un proceso interno donde no es necesario renovar la relación con el ofensor este proceso es un paso previo a la reconciliación por lo que se puede perdonar y al mismo tiempo decidir cortar el vínculo con el ofensor o la persona que te ha engañado dar o no dar otra oportunidad el hecho de dar otra oportunidad dependerá de múltiples factores como el arrepentimiento sincero de la pareja su compromiso con abandonar a su amante y con trabajar en la relación el ser paciente en cuanto al tiempo que tardes en poder perdonarle y el amor que aún se tengan debes preguntarte ¿vale la pena reparar el edificio? ¿o será muy trabajoso y será mejor demolerlo y construir uno nuevo? ¿cuál fue mi responsabilidad en lo que sucedió? mi pareja realmente me demuestra con hechos que ya ha cambiado o está cambiando tendremos la fuerza y la paciencia que se requiere para superar este proceso necesitaremos ayuda en el camino en dado caso que te plantees perdonar a tu pareja es recomendable que vayan despacio que empiecen de nuevo y que trabajen la amistad que algún día tuvieron ya que es la base de toda relación de pareja también es importante trabajar tus emociones tus miedos para poder perdonar recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea para ayudarte a superar una infidelidad puedes contactarme a través de mi facebook Fernando Rodríguez Psicólogo Estratégico esto es Psicología Animada hasta la próxima 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 ¡Gracias!